Con la llegada de la Semana Santa, la Parroquia de San Sebastián Mártir comienza su programa con los actos religiosos que cada año congregan a todos los fieles de Sanse. El jueves 28 a las 6 de la tarde tendrá lugar la celebración de los santos oficios, a los que seguirá a las 9 de la noche la procesión del Santísimo Cristo de los Remedios, que partirá desde la parroquia recorriendo las calles del municipio. El viernes 29 a las 12 de la mañana tendrá lugar un viacrucis en conmemoración de la muerte de Jesús. Posteriormente a las 6 de la tarde se llevarán a cabo los oficios, cerrándose la jornada religiosa con la procesión de las 9 de la noche, en la que las tallas del Nazareno, el Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad marcharán por su recorrido habitual. El sábado 30 a las 11 de la noche se celebrará en la Parroquia de San Sebastián Mártir la Vigilía Pascual, que dará paso al Día de la Resurrección de Cristo el domingo 31, en el que la procesión del encuentro sacará a las 11 y media de la mañana a las calles las tallas de la Virgen de la Soledad y Jesucristo Resucitado. Además la Delegación de Juventud ha preparado un amplio calendario de ocio para los más jóvenes de Sanse, con actividades deportivas como el Torneo de Fútbol 7 del lunes 25 de marzo o la clase abierta de patinaje del martes 26, eventos musicales como el séptimo concurso musical Electroshock del sábado 23 o el Taller de Tapas para Principiantes del Miércoles 27. Los más pequeños también podrán disfrutar gracias al programa Escuela Abierta, que se realizará en el Colegio Público San Sebastián. En él podrán participar todos los escolares de Sanse con una edad comprendida entre los 3 y los 11 años, que estarán divididos en grupos de edad a la hora de llevar a cabo las actividades planificadas. Para ampliar información relacionada con el programa, se puede contactar con la Secretaría de la Sección de Educación del Centro Pablo Iglesias vía telefónica o accediendo a la web municipal.